Lamento decirles que no estoy interesada en el sexo masculino en este momento. Curiosidades y más presenta Eugenio Derbez revela si le gustaría que Aislinn y Mauricio Ockman regresen. La relación entre Aislinn Derbez con su ex y padre de su hija Mauricio Ockman es muy buena y son considerados como un ejemplo ya que nunca han tenido que pelear desde que se divorciaron y hace poco se dio a conocer que pasarán juntos estas fiestas decembrinas. Ahora la prensa cuestionó al padre de la actriz Eugenio Derbez sobre qué piensa que los dos actores están solteros y si deciden darse una nueva oportunidad en el amor a lo que el comediante respondió. No, no sé, eso yo no opino, eso es cosa de ellos. Ella ya decidirá, yo no me quiero meter en cosas de mis hijos porque luego se hacen chismes pero ante la insistencia de los medios siguió diciendo Siempre he tenido muy buena relación con Mauricio. Comentó el actor halagando las cualidades de su ex yerno, dijo lo siguiente del actor del Chema. Es muy buena persona, es un gran papá. Se respetan mucho a Aislinn y él y en relación de que si le gustaría que ellos volvieran a ser pareja el comediante respondió lo siguiente. O sea que sí, 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 si será feliz, dijo Eugenio Derbez. Rojo, rojo, ¿y te casaste con mi hermana? Y en cuestión de qué opinas sobre que su hija Aislinn y Mauricio Ockman pasen juntos estas fechas especiales, principalmente el 24 de diciembre, Eugenio respondió. Ah, no, no, no estaba yo enterado. Pero si llevan una buena relación, comentó Eugenio Derbez y agregó que a él sí le hubiera gustado pasar esas fechas con sus hijos y llevarse así con sus ex, como lo hace su hija que también convivirá con la madre de la hija de Mauricio Ockman, cosa que la verdad me hubiera a mí gustado. Gustaba haber tenido con mis ex. Pero no siempre se puede, con una en especial exactamente y entre risas y felicidad siguió platicando. Sí, es lo que oí, qué bueno, me da gusto que sea tan madura la situación. Y si es tan abierta, me da mucho gusto. Exacto, lo voy a agarrar de terapeuta, comentó Eugenio Derbez en relación a su ex yerno. ¿Y tú qué opinas de la reacción de Eugenio Derbez a que Aislinn vuelva con Mauricio Ockman? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.